Bueno, buenos días. El día de hoy presentamos la actividad 8.3, la versión preliminar del informe del tema área superficial de prismas rectos. El grupo 1 conformado por José Fernando Cortés, Frédéric Escobar, quien les habla Karen Farfán, y nuestra tutora Ángela Patricia Cifuentes. En esta presentación simplemente vamos a abordar dos aspectos. Por un lado son los problemas que se presentaron y cómo los resolvimos. Y en un segundo lugar, pues los problemas que aún tenemos sin resolver. En cuanto a los problemas que se presentaron y cómo los resolvimos, pues digamos que la mayor duda estuvo en el tema del diario del estudiante y el diario del profesor, pero entre otros pues encontramos como que hicimos varias unificaciones, por ejemplo, el robot de 8 con número, cambiamos en todo el documento por el robot de 8 con letra. Y la palabra docente por la palabra profesor, pues con la herramienta de buscar y reemplazar. En las tareas de aprendizaje observamos nosotros que tanto en el cronograma de la unidad didáctica como en las fichas de las tareas, en la temporalidad estábamos incluyendo los tiempos para el diligenciamiento del diario del estudiante, y sin embargo en las tareas de aprendizaje en la temporalidad no lo estábamos incluyendo. Notamos que ahí había como un tipo de incoherencia, solicitamos reunión con el formador y pues digamos que sabemos que somos libres para digamos incluir o no incluir este apartado de los diarios, tomamos la decisión de no incluirlos o no hacer mención de ellos, y pues eso nos llevaba a hacer una corrección en la temporalidad tanto de las fichas de las tareas como del cronograma de la unidad didáctica. Esta decisión responde sobre todo pues a la libertad que tendrá o que queremos que el docente que quiera implementar nuestra unidad didáctica tenga al momento pues de los tiempos y pues que sean más reales también ajustados a los tiempos reales que se tienen pues en un colegio para implementarlo. Y en cuanto a la formulación de las tareas, pues unificamos también la estructura en la forma de dirigirse a los estudiantes, también tuvimos digamos en algún caso ya lo habíamos revisado, pero en algún momento ya lo habíamos revisado, pero pues digamos que en alguna de las situaciones se seguía presentando, entonces una situación similar a la del grupo 4. En los problemas sin resolver tenemos una situación muy similar a la que mencionó ahorita nuestro compañero Juan Diego y es en el anexo de las tareas de aprendizaje en el imprimible. Entonces digamos que por la forma del título, pues digamos que si lleva el anexo, lleva el nombre del anexo, pues lo que sigue debería ser como una introducción a lo que es ese anexo, pero digamos que quedaría de ahí en adelante pues la hoja sola si se le pone el título de GT a la tarea, por ejemplo el robot de 8. Entonces no sabemos cómo debería ser este estilo o si se deja así y pues que el docente que quiera imprimirlo pues sea quien entre a editarlo. Y ya esa es como la duda que tenemos. En resumen, pues presentamos las mejoras realizadas en las tareas de aprendizaje del objetivo 2, unificamos algunos términos en el documento y en la formulación de las tareas de aprendizaje y presentamos una inquietud para todo el grupo sobre cómo presentar el anexo que contiene los imprimibles. Muchas gracias. Muy bien, eso creo que ha sido la presentación más corta en la historia de Mario.